a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente Coparmex, sobre su decisión? Porque quienes están violando la Constitución es la Corte, quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero o Coparmex no le pregunta a los ocho ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si ocho ministros pueden ir en contra de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. ¿Por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución.